Quinto evento, rompan fila porque arrancan rápida y furiosa, salió contando la huella, rápidamente brinca en la punta Serenity Noda, el número 4 dominando el comando, segunda matraqueadora, adentro Sol Imperial moviendo tercero, en el cuarto lugar, está avanzando a Sloth por la pared central de la cancha, pica pica, afuera va quedando Candela, cuando restan ya los últimos 750, la punta la va cabeceando a la parte de afuera, tocando punta Serenity Noda, segundo está corriendo Sol Imperial, a la parte de afuera está accionando matraqueadora, Divina Rosa, viene ganando peldaño por fuera, adentro va quedando Sol Imperial, se acercan al último cuarto de milla, la recta queda dividendo ya, la punta la va cabeceando a la pared central de la pista, matraqueadora, segundo corriendo en la pared central de la cancha, ahí el ejemplar Serenity Noda, adentro está accionando Aisloba, avanzando en embalaje por la parte interior Aisloba, tocando punta, en el segundo Serenity Noda, avanzando segunda, afuera matraqueadora, corriendo tercero, en el cuarto lugar está avanzando por el medio, el ejemplar avanzando por la pared central de la cancha, llegando al espejo, ganando el ejemplar número 3D, dominando el comando, el ejemplar para la parte central de la cancha, más allá, Gracias.